Es una fecha muy particular, una fecha claramente muy importante para todos nosotros en virtud de todo el trabajo que venimos haciendo y también generando, intentando generar una apertura, digamos, desde el predio para que la gente pueda venir, pueda visitar, pueda acompañarnos desde algún lugar, no únicamente colaborar, venir a hacer, digamos, alguna tarea rutinaria del refugio, sino que, bueno, simplemente a conocer y por ahí a darles ese tiempo y ese cariño que los perros necesitan, que son bastantes, por cierto. Así que siempre invitamos a eso, más allá de la fecha del Día Especial del Animal, invitamos a que la gente se pueda acercar, pueda conocer claramente el trabajo que venimos haciendo. Como bien decías vos, es una fecha muy especial porque, bueno, apuntamos de alguna manera y de manera concreta a concientizar con respecto no solo al trabajo que hacemos nosotros, sino también, obviamente, al trabajo que todos podríamos hacer y a todos que quieran colaborar y ayudar de alguna manera con esta temática, ¿no? Y también, de alguna forma, también hacer lugar a toda la gente que pueda y quiera seguir lo que vamos a ir haciendo en conmemoración del Día del Animal el próximo jueves 29, que a través de las redes sociales vamos a ir mostrando ahí algún videíto y algunas situaciones que tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con lo que se ha venido trabajando hasta el momento. Nos hubiese gustado por ahí montar algo un poco más grande, pero bueno, las circunstancias de la pandemia y todo lo que sabemos por ahí complica un poco todo. Tenemos que agradecer mucho a las colaboraciones, a la gente que aporta de distintos lugares, bueno, obviamente a la municipalidad con algún aporte particular, por ejemplo, con los chicos que trabajan acá de manera cotidiana, pero más allá de eso, todo lo que se puede ver, prácticamente todo se ha montado con donaciones de media sombra, plantas y demás. Así que es muy importante eso y siempre lo resaltamos en cada oportunidad que tenemos. Realmente el aporte particular, privado, también el aporte que a través de la cooperativa justamente recibimos, que nos permite de alguna manera ir diagramando algún tipo de gastos que no podríamos cubrir de otra manera. Pero bueno, siempre hacer hincapié en eso, ¿no? En que desde el lugar que uno esté, como reciente decía, viniendo incluso un simple tiempito que se le puede dedicar a los perros o a través de alguna donación de dinero siempre se puede colaborar. Estamos abiertos a eso. De hecho, el tema por ahí de intentar acondicionar el lugar, bueno, con el tema del baño, con el tema de las comodidades, de las plantas para la sombra en el verano y demás, tiene que ver con eso, ¿no? Con que generemos una apertura para que todos puedan venir, se puedan sentir cómodos, ojalá y en el mejor de los casos puedan adoptar y llevarse una buena sensación con respecto a todo lo que estamos intentando brindar desde nuestro humilde lugar. Lamentablemente sigue esa concepción del que el refugio es para traer perros con dueño, o sea, que el dueño piense que esto es un depósito donde puede traerlo, descartarlo por distintos motivos. No es así. No es así. Si alguna vez se pensó que la antigua perrera y ahora actual refugio estaba para eso, pues no, y si así fue en algún momento no lo es, pero creo que tampoco en aquel momento fue para, no se creó para eso. La idea siempre fue traer o rescatar a algunos perritos en situación de vulnerabilidad, traerlos acá, cuidarlos, recuperarlos y cerrar ese círculo con una adopción responsable. Lamentablemente el refugio está poblado por muchos perritos que han quedado acá toda su vida, que no han logrado encontrar un hogar. Hay perritos muy adultos, viejitos, y esa es una triste realidad. No deberían existir los refugios con ese objetivo. Hablan con nosotros, les decimos que lamentablemente no podemos recibir porque no es ese el objetivo. Entonces, cuando no hay nadie en el refugio, vienen y los abandonan, los arrojan por el alambrado. A veces el perrito es lastimado por los perros nuestros porque son perros territoriales. A veces también no venimos y los encontramos muertos, lamentablemente. Entonces, que la gente entienda que tiene que cambiar un poco ese comportamiento, esa creencia de que el refugio está para eso, pues no está para eso. La idea es tratar de dar estos perritos que tenemos en adopción. Sé que no es fácil porque a veces la gente adopta cachorritos y cuando el perro es adulto ya es más difícil y bueno, y acá quedan. Como te digo, actualmente tenemos el 70% de la población es perritos adultos entrando en la vejez. Y eso implica otros cuidados, otros gastos, otras atenciones por parte de nuestra. Se complica un poco. Y bueno, y siguen abandonando camadas de cachorros. Lamentablemente el cachorrito acá tampoco puede sobrevivir, es muy chiquito, son vulnerables. Entonces les pedimos que, bueno, en realidad no tienen que abandonar acá ni en ningún otro lado, pero que pidan ayuda antes de llegar a ese momento. Actualmente tenemos una población de 120 perros. Y bueno, uno trabaja siempre para brindarle las mejores comodidades a los perritos que están acá. Se trabaja mucho para eso, tratando, como ven, siempre de que parezca un patio. Yo siempre digo, al menos que con flores, con plantas, que parezca lo más parecido al patio de una casa, aunque no lo es. Es duro, pero yo lo entiendo que los refugios son cárceles. Son perritos que han sido privados de la libertad, perritos que han pasado por situación de abandono y quedan acá encerrados de por vida, a pesar de que nosotros tratamos de que ese paso que se hizo eterno sea lo mejor posible, pero siempre les va a faltar el cariño de un hogar. Un 29 más, por nuestros perritos, por nuestras mascotas, por nuestros gatos también, y todos los animalitos, homenajearlos. Bueno, y homenajearlos así, con el compromiso, con decir, hoy voy a hacer algo por los míos, en el caso de que los tengas, y por los demás también, a través de ese compromiso que pedimos siempre a la sociedad. Y bueno, y desde nuestro lugar, bueno, nuestras energías, nuestros esfuerzos, de los pocos que somos, pero bueno, es homenajearlos todos los días del año, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar en contacto con nuestros seguidores a través de las redes, así que estén atentos, seguramente vamos a compartir momentos agradables con nuestras mascotas, y bueno, seguramente también algún regalito. Y quiero agradecer infinitamente a toda la gente que a través de estos años nos ha tomado conciencia, porque no todo es pálida, ¿no? Hay mucha gente que, digamos, que está, entiende nuestra labor, entiende, hay gente que ha aprendido a comprometerse, o que nos avisa, bueno, y busca con nosotros también una solución. Eso ha crecido, así como a veces vemos la indiferencia de muchos, bueno, también una de cal y una de arena, hay gente que se ha comprometido, y como decía recién Franco, también gente que sabe del esfuerzo y hace su aporte desinteresado. Bueno, también saludar a todos los que luchan por darle a sus mascotas y a los animales que están en estado de vulnerabilidad, o sea que sufren más que los propios, ¿verdad? Dedican horas de su tiempo, de su esfuerzo, de sus recursos, para buscar una solución y hacer que, bueno, que este mundo sea un poco mejor. Una sociedad va a ser mejor de acuerdo a cómo trate a los animales. Así que, bueno, muchas gracias y feliz día del animal. Gracias. 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 Gracias.